Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí se lo escucha, doctor. Bueno. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre aquellas enfermedades que van a tener de alguna u otra manera importancia quirúrgica de este órgano que poco tiene que ver en el sistema digestivo, aunque se encuentre en la cavidad abdominal, llamado el vaso. Entonces, el vaso, si recordamos, aquel órgano ninfoideo que tiene funciones al inicio intraútero hematopoyética y después va a tener principalmente funciones de tipo inmunológica. Aquellas enfermedades, principalmente aquellos desórdenes de tipo hematológico que por alguna u otra razón van a tener indicaciones de tipo quirúrgico, especialmente en esplenectomías de tipo lectivo. Aquí generalmente hablamos de hipersplenismo, aquella esplenomegalia que produce sintomatología, aquella disminución de las células de la sangre que pueden ser afectadas a nivel de secuestro o por daño autoinmune. Entonces, vamos a ver que el hipersplenismo es una complicación bastante común y que también va a estar acompañado muchas veces de esplenomegalia y citopeno. Bien, síntomas asociados a esplenomegalia, un vaso grande te puede producir dolor abdominal, un vaso grande que comprime el estómago te puede traer una saciedad temprana, eso te puede traer pérdida de peso, distensión abdominal. Entonces, en estos pacientes que tienen esta sintomatología, la esplenectomía debería considerarse. Aquí hay esplenectomía para condiciones de tipo hematológico que generalmente rara vez van a curar al 100% aquellos desórdenes hematológicos que pueden algunos pacientes beneficiarse con mejoría o una resolución de aquellos síntomas anormales que se presentan por este tipo de trastorno. Las enfermedades principalmente hematológicas que van a requerir esplenectomía son clasificadas de la siguiente manera. Aquellas enfermedades que principalmente van a afectar a los glóbulos rojos, a las plaquetas, a los glóbulos blancos. En el caso en el caso de los trastornos de los eritrocitos que van a ser afectados por muchas enfermedades las vamos a clasificar de la siguiente manera. Quiero que entiendan que el cirujano no es el que diagnostica estas enfermedades. Estas enfermedades son diagnosticadas y tratadas principalmente por el hematólogo. Muchas veces por el internista, pero principalmente por el hematólogo. nosotros vamos a apoyar en el tratamiento de estas enfermedades pero siempre comandados por un hematólogo. ¿Qué quiere decir? Que no todas las enfermedades hematológicas son de tratamiento quirúrgico. Principalmente el tratamiento es médico. Solamente muy pocas que van a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, para que vean, son muchos nombres bastante complicados que vamos a recordar de aquellos trastornos que van a afectar principalmente a los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos vamos a tener aquellas enfermedades que van a presentar trastornos principalmente defectos de membrana, aquellos que presentan hemoglobinopatías, aquellos que presentan deficiencias enzimáticas, fenómenos autoinmunes, y cada una de ellas lo vamos a desarrollar. Entonces, nuevamente, glóbulos rojos, defectos de membrana, por ejemplo, aquellas anemias hemolíticas autoinmunes, aquellas anormalidades estructurales como la esferocitosis hereditaria, la elitocitosis, la piropoiquilocitosis, la estomatocitosis, la seroxitosis, aquellas que afectan la hemoglobina, trastornos en la hemoglobina, por ejemplo, las talasemias, la anemia de Sicle Cell, aquellas donde se ven afectadas las enzimas en enzimopatías como la deficiencia de la piruvatoquinasa, la deficiencia de la glucosa C y fosfato de cirogenasa, aquellas enfermedades que afectan las plaquetas, aquellas que presentan la trombocitopenia inmune, la púrpura trombocitopenica trombótica. Entonces, aquellas donde se ve afectado el sistema linfoproliferativo y mieloproliferativo, el linfoma Hopkins, el linfoma no Hopkins, aquellas leucemias de Heidel's Cell, la leucemia crónica linfocítica, la leucemia crónica mielógena, la mielofriorosis primaria y aquellas misceláneas como la enfermedad de Gaucher, amiloidosis, sarcoidosis y síndrome de Pérez. Entonces, son muchas, muchas enfermedades, muchos nombres raros y vamos a ir desarrollando una por otra. Cuando nosotros tenemos defectos de membrana, defectos de membrana a nivel de los eritrocitos, una de las enfermedades que se presentan principalmente, ahí va a haber una deficiencia o difunción de elementos del cicloesqueleto. ¿Qué va a suceder? Esto va a traer una distorsión, una morfología alterada de los glóbulos rojos. Entonces, al haber esto, va a haber una mayor susceptibilidad de secuestro y destrucción a nivel del vaso. Y esto, ¿qué va a presentar? Diferente grado de hemólisis. Uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos tenemos lo que son las esferocitosis hereditaria. ¿Qué significa eso? La esferocitosis hereditaria, generalmente, vamos a encontrar la presencia de esferocitos en la sangre periférica. Esto va a producir, generalmente, son pacientes que presentan anemia moltítica y hay, va a haber un incremento de destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso. Y la, entendamos como esferocitosis hereditaria, aquella enfermedad, aquella anemia congénita más frecuente. Muchos de ellos se van a asociar principalmente a una deficiencia a nivel de proteínas a nivel de estas otras. Principalmente la espectrina era considerada que era la única proteína que se veía alterada a nivel de la esferocitosis hereditaria. Actualmente se han encontrado diferentes proteínas como la anquilina, la proteína de la banda 3 y la proteína 4.2 que dan resultado como que la morfología del glóbulo rojo se vuelva mucho más espérica y esto va a traer el atrapamiento el atrapamiento por el vaso y la destrucción de estos glóbulos rojos. Generalmente en estos pacientes la mayoría de anemia está compensada. Generalmente encontramos una hemoglobina normal y muchos de ellos van a presentar reticolocitosis, aquellos eritrocitos jóvenes. Entonces, ¿cómo se mide la gravedad de esta enfermedad? La vamos a medir dependiendo del grado de anemia que tengamos. Entonces, generalmente la esplenectomía, estos pacientes son derivados de la cirugía, está indicada generalmente cuando tienen niños, principalmente una hemoglobina entre 6 a 8 gramos por decilitro. Entonces, esta es una enfermedad que generalmente cuando la anemia es muy marcada podría la esplenectomía ayudar para la mejoría del paciente. Otras enfermedades que producen trastornos en la membrana, elitocitosis o valocitosis estomastocitosis. Generalmente en la mayoría de estos casos la esplenectomía podría estar considerada en caso que la anemia sea demasiado marcada. en casos de los pacientes que tienen estomacocitosis generalmente están contraindicadas la esplenectomía por los eventos tromboemolíticos que se pueden producir. Aquellas enfermedades donde están comprometidas las hemoglobina y aquí tenemos que hay un trastorno principalmente en la organización de la hemoglobina y esto va a producir hemólisis. una de las enfermedades una de las enfermedades que tenemos en estos casos tenemos la anemia falsiforme aquellos eritrocitos en forma de O's y alargados peculares. Entonces ¿por qué se trata? ¿Esta anemia ¿qué va a suceder? Va a haber la sustitución de aminoácidos en la cadena beta que conduce la incorporación de valina en lugar de ácido glutamico. ¿Qué va a suceder? ¿Qué trastorno se va a producir por esta sustitución? Los glóbulos rojos van a ser menos deformables y al ser menos deformables son más susceptibles de secuestro y destrucción esplenta. Esplenectomía generalmente en aquellos pacientes que tienen esplenomegalia persistente aquellos que tienen crisis de secuestro agudo severo recurrente aquellos pacientes que presentan hiperesplenismo hay algunos pacientes que presentan infarto masivo y accesos esplénicos. Otro trastorno tenemos a nivel de las talasemias si nos acordamos de las talasemias generalmente esta es una enfermedad genética autosómica recesiva ¿por qué está caracterizada por qué? está caracterizada por qué por una defectuosa de las unidades de globina alfa y beta que pueden reducirse o estar ausentes entonces eso es importante es bastante importante para reconocer una de estas enfermedades ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes? generalmente anemia ¿cuál es la base del tratamiento? transfusiones estos pacientes generalmente el hematólogo les trafunde cada cierto tiempo unidades de sangre y esto va a traer con el paso crónico un riesgo y una sobrecarga del hierro entonces aquellos pacientes aquellos pacientes que presentan talasemias con esplenomagalia dolorosa hiperesplenismo asociados a transfusiones generalmente superiores a 225 o 250 mililitros por kilo año generalmente pueden tener indicación de esplenectomía la esplenectomía puede proteger contra el hematopaliesis extrapedular y disminuir las transfusiones cuál es el problema de este tipo de pacientes que tienen talasemias generalmente son las infecciones generalizadas la sexis más conocida como sexis o esplenectomía abrumadora otra enfermedad que afecta y que podría ser beneficioso de la esplenectomía es aquella anemia hemolítica autoinmune al hablar de anemia hemolítica autoinmune estamos hablando de una serie de enfermedades donde se van a producir anticuerpos generalmente que se van a alojar a nivel de la superficie del glóbulo rojo la anemia hemolítica autoinmune debe ser sospechada en aquellos pacientes que van a presentar anemia reticulocitosis deshidrogenasa láctica elevada acto globulina bajo y presentan muchas veces hiperbilirruinemia a predominio indirecto generalmente estos pacientes son manejados con esteroides que generalmente es el tratamiento inicial primario para estas enfermedades el problema es que muchos de estos pacientes cada vez van a requerir dosis más altas de esteroides y esto los esteroides van a producir un montón de efectos secundarios en los pacientes entonces en aquellos pacientes que requieren más de 15 miligramos por día para mantener niveles digamos más o menos normales de hemoglobina podrían ser beneficiosos de una esplenectomía la esplenectomía va a curar a estos pacientes no pero se va a producir una gran mejoría generalmente el 20% puede producir una remisión o cura de esa enfermedad pero el 50% de estos pacientes van a requerir dosis menores de esteroides y se van a ver beneficiados con la esplenectomía otro tipo de enfermedad hematológica que podría requerir una esplenectomía hablamos de las deficiencias enzimáticas principalmente de la deficiencia de la piruvatoquinasa cuando generalmente cuando la anemia es severa lo bueno que una esplenectomía en un paciente con una deficiencia de piruvatoquinasa va a ver que se va a elevar la hemoglobina de 1 a 3 gramos de hemoglobina inclusive muchos de estos pacientes van a requerir menos transfusiones o ya no van a requerir transfusiones para el tratamiento de esta enfermedad trastornos placentarios que pueden requerir esplenectomía aquí está la la archiconocida la púrpura trombocitopénica idiopática esta enfermedad PTI digamos que es la indicación quirúrgica más frecuente para esplenectomía lectiva si recordamos antes la púrpura trombocitopénica idiopática no tenía una causa conocida conocida de la etiología de esta enfermedad pero ahora se sabe que muchos de los autoenticuerpos que se van a alojar en las plaquetas van a hacer que sean reconocidos por el vaso y provocan una destrucción plaquetaria estos pacientes van a tener estrenomegalia no es raro generalmente el vaso es de un tamaño normal tenemos dos tipos de púrpura trombocitopénica idiopática la forma infantil y la adulta generalmente la forma infantil en estos pacientes curan de manera espontánea mientras que los adultos tienen un curso mucho más crónicos y van a requerir mayor tratamiento generalmente estos pacientes van a presentar complicaciones cuando tenemos un recuento de plaquetas que sean menos de 30.000 por el minuto público ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? el tratamiento de esta enfermedad inicialmente por el hematólogo es con esteroides cortico y cortico esteroides generalmente el 20 al 30% de los pacientes mejoran actualmente han aparecido nuevos fármacos para el tratamiento de estas enfermedades como receptores de la trombopoyetina terapias de segunda línea que pueden que pueden que dan buenos resultados para ellos estos pacientes van a curar con una esplenectomía al inicio el 80 al 90% van a presentar una respuesta bastante agradable bastante favorable la esplenectomía pero de todas maneras tenemos que entender que muchos de estos pacientes van a tener que aparte de la esplenectomía seguir recibiendo tratamiento médico como esteroides o receptores de la trombopoyetina como el rituxima entonces esto es lo que sucede en esta enfermedad otro tipo de enfermedad hematológica que va a requerir o puede requerir esplenectomía es la púrpura trombocitogénica trombótica aquí va a haber una deficiencia de la metaloproteína que generalmente es un de los multímeros grandes del factor de Montville y aquí va a haber y esto que va a provocar una comunicación de flaquetas en la vasculatura y los efectos perjudiciales posteriores características clásicas de esta enfermedad fiebre trombocitopenia anemia difusión renal y psicólogos neurológicos cual es también intercambio de plasma mejoría tasas de 70 al 80% la esplenectomía se puede hacer en aquellos pacientes que no van a no van a tener no van a tener un tratamiento favorable con el tratamiento médico aquellos pacientes y vamos a ver que inclusive con la estenectomía del 8 al 17% van a presentar recurrencia la neoplasia mieloproliferativa aquellas que incluyen la trombocitopenia esencial polisitemia vera mielofibrosis primaria y leucema mielogénica crónica ¿qué implica esto? proliferación de líneas celulares mieloides eritroides o megacariocíticas que generalmente van a ser caracterizados por una esplenomegalia que va a producir un montón de trastornos proliferativos sabemos que el vaso es el sitio de hematopoiesis extramedular más grande ¿no? y la principal entonces la esplenectomía en estos pacientes va a curar no necesariamente pero está indicada generalmente a aquellos pacientes que van a presentar hipertensión portal sintomática esplenomegalia refractaria medicamentos asociados con síntomas graves por ejemplo dolor saciedad temprana anemia dependiente de transfusiones trombocitopenia grave y hemólisis incontrolable eso que parece tan engorroso son todas las enfermedades hematológicas que podrían afectar a los glóbulos rojos y a las plaquetas y podrían requerir una esplenectomía ahora aquellas enfermedades que van a presentar y van a afectar a los glóbulos blancos también hay entonces aquellos aquellos trastornos donde vamos a tener esplenomegalia sintomática hiperesplenismo la la esplenectomía no va a mejorar la enfermedad pero sí puede no va a corregir no la va a curar pero puede mejorar y generalmente enfermedades como la leucemia linfocítica crónica la leucemia de células filóseas la enfermedad de Hawking y el linfoma no Hawking un poco de cada uno de ellos la leucemia de células filóseas que es es un trastorno linfoproliferativo de células B crónico principalmente células que van a tener proyecciones citoplasmáticas que va a presentarse el vaso el vaso se presenta como esplenomegalia y se puede presentar una pacientopenia son frecuentes la esplenectomía antiguamente era el tratamiento de elección de esta enfermedad sí actualmente ya no lo es ahora el tratamiento son con análogos de purina la enfermedad la enfermedad de Hawking aquí principalmente donde vamos a encontrar aquellas la presencia de células de Reck-Stenberg y se va a asociar con linfadenopatía voluminosa pero menos con esplenomegalia la esplenectomía fue parte del proceso antiguamente de estadificación de esta enfermedad actualmente eso ya no se hace debido al avance con imágenes entonces estamos hablando de una serie de enfermedades de tipo hematológica que podrían requerir una esplenectomía generalmente este tipo de tratamientos son de tipo elictivos y como les dije son enfermedades que maneja el hematólogo y si solo el tratamiento médico no funciona o no está dando los resultados que realmente el hematólogo quiere podría pensarse y hacer una junta médica y la posibilidad es de la esplenectomía para ayudar al paciente a requerir un tratamiento menos agresivo con los medicamentos disminuciones o muchas veces estos pacientes podrían mejorar bastante con una esplenectomía entonces ¿cuál es la técnica la esplenectomía? ¿qué tipo de esplenectomía se debe hacer? antiguamente si hablamos de hace 400 años se hizo la primera esplenectomía por un italiano cirugía abierta actualmente desde hace aproximadamente unos 30 años la esplenectomía en la parascópica es es el gol estándar para este tipo de y tratar este tipo este tipo de procedimientos esplenectomía laparoscópica entonces es muy importante recordar algunas cosas para el tratamiento de una esplenectomía ¿dónde está el vaso? en el hipocondrio izquierdo ¿con qué órganos limita? principalmente hacia arriba con el diafragma hacia afuera con las costillas hacia adentro está el estómago hacia abajo el riñón y la cola de páncreas entonces este este órgano está suspendido por varios ligamentos ligamentos con los órganos por ejemplo el gastroesplénico importante ligamento ¿por qué? porque contiene los vasos cortos tenemos el ligamento esplenofrénico el ligamento esplenorrenal muy importante este ligamento esplenorrenal porque muchas veces ahí va a estar inmiscuido el hilo esplénico y también tenemos el ligamento esplenocolónico hacer una cirugía laparoscópica una esplenectomía laparoscópica generalmente no debe haber problemas pero es muy tecnológica dependiente ¿qué significa? antiguamente acuérdate que el vaso es un órgano bastante frágil y y es un órgano que sangra con mucha facilidad con cualquier lesión entonces grandes problemas que han tenido en hacer esplenectomía laparoscópica por el sangrado que se produce es bastante es un órgano que se rasga con mucha facilidad entonces la técnica principal es tratar de ligar el tratar de ligar el elículo esplénico liberando de todos los ligamentos que tiene este órgano es complicado si tú tienes tecnología no tiene por qué serlo entonces ¿qué tanto así? antiguamente hace como 10 años cuando iban a hacer una esplenectomía laparoscópica muchos de los cirujanos utilizaban la energía monopolar y las pinzas y algunos clics metálicos de titanio para tratar de realizar el procedimiento con éxito un 50% de los cirujanos podrían lograrlo después de un tiempo operatorio a veces un poco largo a veces con un tiempo operatorio un poco largo y con los riesgos de sangrado entonces esta es una cirugía que debe tener en promedio en un vaso no muy grande debe durar en promedio una hora y actualmente se hace con mucha facilidad teniendo la tecnología adecuada ¿cuáles son los pasos? muy sencillos los pasos son muy sencillos si nosotros vamos a hacer una esplenectomía laparoscópica generalmente colocamos cuatro puertos cuatro trocares y lo principal lo principal es vamos a tratar de despegar vamos a separar el vaso de los diferentes ligamentos que tiene primero comenzaremos con el gastro esplénico todos los vasos cortos con un aparato que se llama ligashur vamos a cortar todos los vasos cortos a veces hay un vaso corto un poco grande que podríamos utilizar una estructura una herramienta que se llama hemolón una vez que tenemos esto controlado vamos a liberar del vaso de los ligamentos esplenofrénico vamos a liberarlo del espleno colónico y generalmente cuando vamos a llegar al espleno renal la vena y la arteria esplénica la vamos a utilizar con unas grapas vasculares unas grapas vasculares que va a cortar y va a sellar tanto la arteria como la vena y asunto terminado algo complicado no debe durar una hora si tú tienes todos estos materiales la cirugía va a ser muy sencilla que es otra cosa importante cuando tenemos enfermedades hematológicas del vaso es muy importante buscar al momento de hacer la cirugía pasos accesorios muchas veces retiramos el vaso y hay uno o dos vasos accesorios que podrían contribuir a que la enfermedad continúe y no mejorar el paciente a veces cuando hay vasos muy grandes se puede utilizar la embolización preoperatoria de la arteria clínica puede ayudar un poco para disminuir el tamaño entonces ¿qué es importante para esto? sabemos que el vaso tiene una gran fusión inmunológica y es muy importante hacer la profilaxis antibiótica para para el tratamiento de esta enfermedad entonces ¿cuál es el gol estándar? esplenectomía de tipo laparoscópica ¿cuáles son los desafíos? aquellos vasos muy grandes ¿y debe ser realizado por cirujanos experimentados? eso es algo que actualmente es relativo porque como le dije si tienes una buena tecnología no creo que haya mucha dificultad en la salud ¿qué es lo más importante para antes de hacer una cuando vamos a tener y considerar ciertas ciertos problemas o ciertas identidades que se pueden formar al momento de hacer la esplenectomía uno de los problemas que tenemos es la la infección al hacer la esplenectomía y se puede presentar un evento que tiene un nombre y apellido que se llama sexis abrumadora posterior ¿qué significa eso? que al momento de hacer la esplenectomía los pocos días el paciente se puede producir una gran infección y puede llevar a la pérdida del paciente este tipo de evento de sexis abrumadora posterior generalmente tenemos que tenerlo en cuenta y producir la vacunación del paciente ¿cuáles son los gérmenes que más frecuentemente van a afectar a los pacientes esplenectomizados? tenemos el estreptococco neumonide la hemofilosinfluencia y la meiseria meintitilis ¿cómo lo arreglamos? vacunación antes generalmente debemos hacerlo dos semanas antes en los pacientes que vamos a hacer cirugía lectiva pero ¿qué hacemos en aquellos pacientes que llegan con traumas abdominales y se produce un trauma eclénico? generalmente durante las dos primeras semanas podemos vacunar a estos pacientes también no son las únicas enfermedades las enfermedades hematológicas las que van a afectar el vaso hay por ejemplo tumores no hematológicos que van a afectar el vaso por ejemplo aquellos aquellas enfermedades o neoplasias como el cáncer de mama el cáncer de pulmón y melanoma podrían dar metástasis al vaso los tumores primarios propios del vaso son bastante bastante poco frecuentes pero sin embargo hay que nombrarlos porque si existen uno de ellos son las neoplasias vasculares ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de los hemangiomas que pueden presentarse son raros otros tumores primarios los angiosarcomas los hemangiosarcomas también pueden presentarse en el vaso y generalmente son aquellos pacientes que también van a estar expuestos a ciertas sustancias como el cloruro de vinilo el dióxido de torio que son agentes que podrían contribuir a la predisposición de la formación de estos tumores se presentan quistes en el vaso también estos quistes pueden ser primarios o verdaderos también pueden ser parasitarios y los principales quistes que yo encuentro en mi práctica clínica a nivel del vaso son los quistes o pseudoquistes postraumáticos después de un trauma esplénico se puede producir un pseudoquiste postraumático aquellos primarios verdaderos parasitarios uno de los parásitos como el quiste hidratídico podría afectar el vaso el tratamiento el tratamiento como todo quiste hidratídico debe ser debe ser como debe ser tratado si es pequeño tratar de siempre conservar el vaso inclusive se puede hacer una esplenectomía parcial tratando de dejar el vaso acuérdate que el vaso es importante para nuestro sistema inmunológico aquellos quistes que son demasiado grandes serán tributarios de esplenectomía total se pueden producir accesos esplénicos si raro es también es raro pero bacterias como el estafilococos saurios estreptococos salmonella echerichacol y anaerobios podrían llevar al vaso y producir accesos en aquellos pacientes que tienen cierta predisposición en uno deprimidos entonces ¿cuál es el tratamiento de un acceso esplénico? principalmente es en aquellos accesos pequeños drenaje y aquellos accesos muy grandes pues se tendrá que recurrir la esplenectomía y estas son las enfermedades poco frecuentes que se presentan en el vaso sin embargo cuando hablamos cuando hablamos cuando estamos hablando de esplenectomía estamos hablando de un tema específico en la mayoría de hospital y aquí con el nivel de problemas y accidentes que se están dando actualmente en Perú nuestra esplenectomía está principalmente enfocada a aquello que vamos a llamar trauma esplénico ¿qué es trauma esplénico? nosotros cuando tenemos cuando recibimos aquellos pacientes de accidente de tránsito principalmente va uno digamos aquel órgano sólido que actualmente es considerado todavía como el órgano sólido que va a llevar el paciente a una hipotensión por sangrado y a un choque hipovolémico es el vaso entonces si nosotros recordamos el flujo de sangre que corre por el vaso son aproximadamente 300 mililitros por minuto y la sangre la sangre que es derramada por el sangrado cuando el vaso cuando se produce un trauma esta sangre puede afectar al diafragma y ese dolor y esa irritación es conocido como signo de que entonces vamos a detallar más o menos vamos a detallar más o menos qué debes hacer tú en caso te llegue un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito que tiene un traumatismo abdominal cerrado y podría tener podría tener un trauma esplénico entonces vamos vamos a verlo de la siguiente manera tener un trauma esplénico tener un trauma esplénico significa una serie de acontecimientos que van a afectar a nuestro vaso de diferentes maneras y en diferentes grados por supuesto que es diferente tener una lesión de vaso a nivel del hilo esplénico donde el sangrado va a ser profuso y probablemente el paciente no llegue al hospital o un sangrado pequeño un hematoma a nivel del vaso que pueda tratarse simplemente con observación entonces para eso tenemos la clasificación de trauma esplénico donde va a haber diferentes grados del 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 y estos grados van a estar caracterizados por aquellos que presentan un simple hematoma o compromiso muy pequeño menos de un centímetro del paréntema esplénico a lesiones totalmente del hilo esplénico el gran problema generalmente en el grado 1 el grado 1 el tratamiento es observación el grado 2 y el grado 3 el tratamiento el grado 2 muchas veces el tratamiento también puede ser observación el grado 3 es aquel paciente donde tenemos que decidir rápidamente qué tipo de tratamiento le vamos a dar porque este paciente podría perder la vida rápidamente el grado 4 es un paciente que debe ir a sala directamente y el grado 5 como les dije hay un estallamiento del vaso y esto va a producir generalmente la pérdida del paciente entonces qué hago estoy en sala de urgencias y me llega un paciente con traumatismo abdominal cerrado y lo principal lo principal el paciente está estable o está inestable qué debemos hacer una evaluación el ATLS y ver si hay evidencia de choque hemorrágico lo principal para el tratamiento de estos pacientes es ver es reconocer si hay inestabilidad hemodinamista ese es el punto clave si el paciente está inestable un paciente inestable y nosotros sabemos y nosotros sabemos y reconocemos que el órgano que más fácilmente o más frecuentemente se fractura o se traumatismo a nivel del abdomen y que me puede llevar a una estandilidad hemodinámica es el vaso el segundo puede ser el hígado sí el tercero puede ser el riñón sí pero el principal todavía reconocido es el vaso entonces en un paciente inestable que tú recibes lo primero que debes hacer es tomarle una ecografía un ecofaz que significa una ecografía faz o actualmente le conocemos todos los cirujanos como ecofaz es un es una ecografía que vamos a hacer en urgencias en la cual lo principal y el principal objetivo de esta de este procedimiento es ver si hay líquido en la cavidad cactominal entonces te digo el paciente inestable tú lo primero que vas a realizar después que le has reanimado después que le has hecho la TLS después que has visto vía aérea después que le has puesto las diferentes soluciones para tomar una decisión quirúrgica debes hacerle un ecofaz definitivamente si nuestra ecofaz es positiva que quiere decir hay líquido libre en cavidad este paciente y está hemodinámicamente inestable el paciente debe ir a sala de operación a una la paratomía entonces repito el paciente inestable lo primero que debo hacer es una ecofaz si la ecofaz es positiva el paciente requiere una la paratomía de urgencia si yo tengo un paciente inestable pongámonos en el otro lado yo tengo un paciente inestable y le hago un ecofaz y la ecofaz me sale negativa o sea no hay líquido en cavidad mi siguiente función puedo repetir nuevamente mi ecofaz o voy a un aspirado peritoneal ¿qué quiere decir esto? si yo tengo paciente inestable que mi primer ecofaz ha salido negativa le puedo tomar segundos después nuevamente puedo revisar mi ecofaz mi siguiente paso es hacer una aspiración peritoneal diagnóstica a nivel del ombligo voy a hacer una incisión voy a colocar un cateter y voy a ver si hay sangre o no aspiro y si hay sangre el paciente va a una laparotomía ¿qué sucedería si mi aspiración sale negativa? entonces tengo que evaluar otra causa de pérdida de sangre ¿cuáles son? más frecuentemente aquellas como la fractura de pelvis aquellas de fractura de fémur podría haber una fractura a nivel costal con lesión de arteria intercostal etc. correcto a ver esto no sé si alguien me lo puede resolver ¿qué pasaría si yo tengo un paciente estable y que le hago una ecofaz y encuentro un litro de líquido intradominal un paciente estable un paciente estable con un litro le hago la ecofaz y me sale positiva y más o menos calculo que hay un litro de líquido en la cavidad abdominal ¿qué pensarían ustedes? ¿alguien quiere levantar la mano? ¿nadie? le haría una tomografía le harías una tomografía le harías una tomografía le harías una tomografía bueno le haces una tomografía y encuentras que hay un litro de líquido en cavidad abdominal y el paciente está estable ¿qué harías? ¿qué órgano más tiene mucho líquido en cavidad y que no causa inestabilidad? ¿mi intestino? no a ver Américo doctor ¿puede ser una ruptura de vejiga? pero ¿está peritoneal? claro una ruptura de vejiga ¿de dónde más va a salir ese líquido? una ruptura de vejiga por supuesto que este paciente lo vas a llevar a sala de operaciones pero no va a necesitar pues que corramos todos porque el paciente va a perder la vida por un sangrado ¿no? entonces es muy importante que evalúes las otras causas acuérdate causas que pueden traer inestabilidad hemodinámica fractura de pelvis fractura de premur fractura fractura de costillas costales con compromiso de arteria intercostal entonces es importante que tengamos eso ¿qué pasa? ¿qué sucede? si yo tengo un paciente inestable le hice mi ecofas le salió positiva y le realicé una laparatomía entonces yo realicé una laparatomía y lo principal tengo que ver el grado de lesión que tiene el vaso el grado 1 el grado 2 el grado 3 y dependiendo de este tipo de lesión voy a decidir si le voy a hacer una esplenectomía voy a decidir si le voy a hacer una esplenectomía parcial o le voy a hacer una rafía una rafía del vaso y con eso solucionar el problema entonces para esto para esto es muy importante poder controlar el perículo esplénico si tú puedes controlar el perículo esplénico yo voy a poder hacer las reparaciones adecuadas ahora tengo un paciente estable tengo un paciente estable pero yo que ha llegado después de un accidente de tránsito y sospecho de lesión esplénica ¿qué pediría? ¿alguien quiere intervenir? ¿el ECOFAS doctor? no si yo tengo un paciente estable entonces yo les dije que el ECOFAS es principalmente para ver líquido en cavidad cartominal tengo un paciente inestable líquido es sangre pues porque está inestable pero si tengo un paciente estable no me va a ayudar mucho saber si tengo líquido o no entonces a este paciente debo tomarle una tomografía ni se te ocurra llevar a un paciente inestable al tomógrafo porque lo que te van a regresar del tomógrafo es un cadáver por eso que en el paciente inestable se debe realizar un ECOFAS pero en el paciente estable en el paciente estable lo que tú debes solicitar es una tomografía con contraste intravenoso ¿para qué el contraste? el contraste es importante para ver si hay extravasación de contraste a nivel de la vasculatura esplénica si no tengo extravasación y es una pequeña lesión un trauma tipo 1 observación si hay extravasación de contraste tú ves un pseudoaneirisma una hemorragia persistente y el paciente está estábil yo puedo optar por una embolización si el paciente si el paciente si el paciente en ese momento la embolización no resultara entonces el paciente podría ser llevado a una laparotomía la cirugía laparoscópica de vaso en trauma todavía es bastante controversial entonces la pregunta sería ¿qué sucedería si te llega un paciente con una sospecha de lesión esplénica el paciente está inestable el paciente está inestable con una ecofaz negativa con un aspirado peritoneal negativo y el paciente no tiene ni fractura de pelvis ni de fémur ni costal ¿cuál sería el proceder? ¿alguien quiere intervenir? vuelvo a repetir paciente inestable una ecofaz negativa dos ecofaz negativas un aspirado peritoneal negativo y no tiene otra fractura ¿cuál sería tu proceder? Claudia dice una lesión retroperitoneal una lesión retroperitoneal ¿cuál sería el proceder? claro el proceder sería una lo dijo lo han dicho lo han dicho ahorita en ese caso si tú tienes una ecofaz negativa si tú tienes un aspirado peritoneal negativo y a pesar del paciente si inestable y por más que no hay fractura de pelvis ni de fémur el paciente va a una laparatomía a una laparatomía entonces aquí yo les voy a mostrar donde está bien resumido esto y es importante que lo vean para ver cómo es el manejo de una posible lesión de una posible lesión esplénica entonces se debe hacer cirugía laparoscópica en una lesión en pacientes que tienen trauma esplénico a ver les voy a responder de esta manera en el mundo dentro de todas las sociedades de cirujanos que hay hay tres sociedades muy importantes y yo diría yo diría que son las tres sociedades que más influyen en países como el nuestro tenemos la sociedad americana la sociedad europea y la sociedad asiática entonces los europeos dicen que no se debe hacer los americanos dicen que no se debe hacer pero los asiáticos dicen que se puede hacer en ciertos casos inclusive los japoneses ya han mostrado guías sobre el tratamiento de esplenectomías en casos de trauma en caso de trauma de trauma de la En resumen, las esplenectomías selectivas son poco frecuentes y se usan como parte o como la ayuda en el tratamiento de aquellas enfermedades hematológicas. ¿Hay enfermedades propias del vaso que pueden presentarse quistes o tumores? Sí, pero es poco frecuente. La mayor frecuencia de esplenectomías son realizadas por trauma esplénico. Y es importante reconocer a aquellos pacientes que van a requerir cirugía inmediata porque estos minutos son los más importantes para salvar la vida del paciente. Entonces, es importante que tú graves que tu tratamiento que vas a realizar en este tipo de paciente que tú sospechas de una lesión esplénica, se basa en la inestabilidad del paciente. Si el paciente llega y está inestable y tú vas a pedir un hemograma y que vas a pedir el otro examen y el otro examen y que vas a esperar, este paciente lo vamos a perder. En pocos minutos se tiene que decidir si este paciente va a sala de operaciones. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen grado 1 o grado 2? ¿Deben inmediatamente ir a sala de operaciones? No, estos pacientes son pacientes estables y son pacientes que deben realizarse una tomografía y son beneficiarios con un montón de tratamientos que los puede realizar el radiólogo intervencionista. Muchos pacientes con embolización, muchos pacientes con drenaje percutáneo del sangrado, mejoran enormemente y no van a requerir cirugía. La cirugía laparoscópica, la esplenectomía en trauma todavía es controversial. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces, en el caso de que el aspirado peritoneal sea positivo, solamente se hace la laparotomía. O sea, en el esquema que está aquí. En el esquema que les puse, les dije, si el lavado peritoneal es positivo, tú tienes que ir a... Y el paciente está inestable, inestable. Yo no le voy a hacer un lavado peritoneal a un paciente estable. ¿Por qué? Si lo puedo llevar al tomógrafo, ponerle contraste endovenoso y ver lo que está sucediendo ahí. Pero aquel paciente que está inestable, entonces, y tengo un lavado peritoneal positivo, ese paciente debe ir a sala de operaciones. E inclusive, como dijeron por ahí, aquel paciente que está inestable, y por más que tenga un ecofaz negativo, y por más que tenga un lavado peritoneal, y descarto que no hay fractura de pelvis, ni fractura de fémur, ni fractura costal, este paciente también lo lleva a sala de operaciones. Por supuesto que la mayoría de veces, de estos pacientes, vamos a encontrar fractura de pelvis, la fractura de pelvis, un paciente con fractura de pelvis puede sangrar hasta un litro y medio, y un paciente con fractura de fémur puede sangrar hasta un litro. Un paciente con una fractura costal, con lesión de arteria intercostal, se produce un sangrado hacia la cavidad del pulmón enorme, un hemotórax tremendo. No es que un paciente va a producir un hemotórax tremendo, un paciente que tiene una construcción pulmonar, eso no va a producir un hematoma, un hemotórax. Eso lo que va a producir es la lesión de estas arterias que te estoy diciendo, que son ramas directamente de la horta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y por último para terminar, recordarles que la esplenectomía laparoscópica es el gol estándar y debe ser realizado y es una cirugía dependiente de tecnología. dependiente de tecnología. Si tú tienes todas las herramientas adecuadas para hacerla, es una cirugía que no debe durar más de una hora. Bueno, si no hay otras preguntas, hemos terminado las patologías quirúrgicas de vaso y bueno, pues aquí terminamos la sesión. Les agradezco. Gracias. 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 Gracias.